Música Sáquate Ven, 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 ven. Le llegaste al código. Ven, 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 ven. Ven, 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 ven. Y no chate. Hay locura en la zona. O donde sea, enveralda está prendido. Voy saliendo, temen por perdido. Vengo mañana, tengo un mes que no he salido. No estoy copiando de que tú estés bueno. Si ahora mismo mismo soy yo el que suena. Como ven, verembé, les digo, vuela. Si un culito se vira, se lo renueva. No se cotice, venga que yo estoy en pausa Póngale play DJ que rompa este disco No se mareen que en la calle somos causa No hay amores, estoy bien así solito Hay mucha marea en el party Trae una pígama si es necesario Espera, teña fina, flow call Hoy me pierdo, pues obvi, obvi Hay mucha marea en el party Trae una pígama si es necesario Espera, teña fina, flow call Hoy me pierdo, pues obvi, obvi Ven, 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 que estoy prendido Ven, 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 arrebátate Ven, 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 que estoy prendido Ven, 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 ignótate Ven, 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 que estoy prendido Ven, 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 arrebátate Ven, 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 que estás jodido Ven, 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 desagátate Llegamos al party y ya se siente toda la locura Las mami chulas están de espalda dando cintura Tengo una nota en la cabeza y me llevo una Ella quiere con el artista y yo soy de una Esta noche no llego a casa, me quedo en zona Vacilando con un par de malas, piden corona Como dos mafanoles, como me voy con todas Chiquititas, altas, blancas y negras culonas Así que ponte en pose, mamita gache brote Que esta noche la llevo en alta, no se me bote Tengo una flor que tose, prendo desde las doce Así la poli no molesta y que sigue el roce Hay mucha marea en el party Trae una pígama si es necesario Es mera y teña fina, chocali Hoy me pierdo, pues obi, obi Hay mucha marea en el party Trae una pígama si es necesario Es mera y teña fina, chocali Hoy me pierdo, pues obi, obi Ven, 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 que estoy prendido Ven, 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 arrebatate Ven, 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 que estás jodido Ven, 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 desacatate Ven, 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 que estoy prendido Al minimizing la frapero es claro con mi forro los party se deshifaran si los dej están en guerra peluches de veinticinco uno como a flow cachorro traídos de medio orient es así que la puertas se cierra el orden esta perdido no domines net control con tu baby conectado y no te hablo de internet un chin de agua ya no me pasa el alcohol crazy tu hilo Yo rojo to'y que caigo en tu red, así que tú. Ey, ¿se gustaron? Yo soy Mario. Oye, John Kelly. ¿Y quién más? ¿Sabes qué así? Indica Vise. Yo el B, la B. Dímelo, Marce. Indica Curioso. Sosa, estamos on fire. Sosa, estamos on fire.